Hoy es sábado 1 de octubre del año 2022. Estamos con la famosa María Camila. ¿Tú vives con quién? Con mis papás y con mi hermana. ¿Y es que cuántos papás tiene usted que está en plural? ¿Mis papás? ¿En serio que usted tiene dos papás? No. Vivo con mi papá y mi mamá. Sí, porque igual podría decir vivo con mis mamás y su papá no tiene derecho a reclamar porque ya lleva mucho tiempo usted diciéndole a su mamá, también papá. Y tú que estás dispuesta a cambiar hoy. Muchas cosas las anoté. Empecemos. Quiero dejar de fumar. Dejar de fumar. Quiero tener mejor autoestima. Quiero bajar de peso. Quiero tener mejor... Pero un buen tico, las políticas hablan muy rápido, pero los escritores escriben muy despacio. Bueno... Apenas voy en autoestima. Tener mejor autoestima. Bajar de peso. ¿Y para qué quiere bajar de peso? ¿Qué es más importante, el peso o la salud? Porque... Porque tengo resistencia a la insulina. Entonces, pongamos eso, resistencia a la insulina. Entonces, es importante bajar de peso para después no tener diabetes. Y también como para sentirme mejor conmigo misma. Listo. Quiero tener mejores relaciones interpersonales. ¿Y es que el mal genio, qué? No, lo que pasa es que yo tengo trastorno límite de la personalidad, entonces me cuesta mucho mantener relaciones interpersonales. Espera, espera un momentico, espera un momentico, que yo estoy sorprendido. ¿Qué etiquetas tan bonitas le pusieron a usted? Ese etiqueta está muy bonita. Tengo trastorno de... ¿qué es? Trastorno límite de la personalidad. No, 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 qué belleza. No, más bien dígame usted qué es lo que siente. No lo que le dijeron que debiera sentir. No, pero fíjate que yo me leí el DSM-5. ¿Y qué es eso? Que muestra cómo todo lo siento más de una enfermedad. No, 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 no. Mire que, pues desde mi punto de vista, yo puedo estar equivocado porque no es psicólogo, pero sigo trabajando en la psicología más de 25 años. Yo me leo un libro y después trato de acomodarme yo a lo que leí en ese libro. Y entonces me induzco cosas que ni siquiera tenía o estaba sintiendo. No, es que el diagnóstico me lo dieron antes de yo leer ese libro. O sea, estamos basado en el diagnóstico. Y espere que apenas pueden interpersonales. Entonces dígame, usted qué es lo que siente. Sin esa etiqueta tan bonita que me mencionó. Tengo mucho miedo al abandono. Miedo al abandono. Espere, yo escribo eso. Listo, ¿qué más sientes? Tengo como episodios de euforia. Tengo... No, y eso que tiene de malo estar uno contento a ratos. Me pasa muy bueno. Y luego me llega un episodio de depresión muy fuerte. Ah, no, entonces tratemos el de depresión, pero el de alegría lo tenemos que dejar. También sufro de depresión. Mire que usted no me mencionó el de depresión, usted me mencionó el de alegría. Como si eso fuera malo. Es que es malo porque es una alegría muy intensa y tiendo a hacer cosas irresponsables cuando me siento así. Entonces miremos lo de las cosas irresponsables. Entonces miremos lo negativo, lo positivo no. Entonces, ahora sí, hago cosas irresponsables a veces. Tiendo a despersonalizarme bastante. Buen tico, que apenas voy responsables. A veces, porque no es siempre. No, a veces sí. Listo. Listo, ¿qué es lo siguiente? Me despersonalizo a veces. Y que sea tan bonito. Me quito la persona a veces. Despersonalizar es quitar la persona. Así como... Es como que siento que estoy como fuera de mi cuerpo. Y no, no siento como... No, cuando camino, digamos, como que no me siento caminar y no, como que no me siento en mí misma. Entonces es como si tuviera una cámara arriba de mi cabeza. A veces no me siento en mí misma. Tengo episodios de rabia. Eso sí hay que quitarlo. Eso sí es perjudicial. Una política con rabia. ¿Usted se imagina eso? Dime. Una política con rabia. Eso no lo imagina uno. Listo, ¿qué más? Pues como en otras cosas, quiero dejar el miedo a hablar en público. Ah, eso lo quiere dejar. Yo pensé que lo quería quitar. Pero si lo quiere dejar... Me lo quiero quitar. Ay, qué susto me pegó. Miedo a hablar en público. Toda una política con miedo a hablar en público. Eso yo no me lo creo. Horrible. Yo solo sirvo para escribir. Yo solo sirvo para escribir. ¿En serio? Que solo sirve para eso. Sí. ¿Estás segura de que no va a servir como mamá? No. Yo estoy completamente segura. Yo me voy a mandar a ligar las trompas. No, no, no. ¿Cómo le ocurre? Sí. Me voy a hablar en público. Tengo la cita la otra semana. Me voy a ligar las... Quiero no tener más ansiedad. Pero es que apenas pueden ligar. Pero para... ¿Qué tiene que ver eso? No entiendo. No, yo tampoco entiendo porque no quiere ser mamá. No, de verdad no quiero ser mamá. Ahí hay algo detrás. Vamos a buscar qué es lo que hay detrás. Por lo cual usted, de 25 años, se negó a ser mamá. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero no tener más ansiedad. ¿Ansiedad? ¿La quitamos toda o la dejamos un poquito? Toda, quítala. Toda la quitamos. Quiero superar mi depresión. ¿Mí? Es suya. No, quítenle el mí, que eso no es suyo. Otras personas también necesitan depresión. Y usted no se puede adueñar de eso. Pero la mí es especial. Sí, sí, sí. Si usted le dice a su cerebro, es que es mi depresión. Y es especial, ¿qué hace su cerebro? ¿No es la quita? No, ¿qué? Depresión. La depresión. Listo. ¿Qué más? Quiero tener más confianza en mí misma, como en mis capacidades. No tengo confianza en mí misma. Es que eso le pasa a algunos políticos. Dice unas mentiras que ni ellos mismos se las creen. Quiero tener buen manejo del dinero. Tener buen manejo del dinero. O sea, gastárselo todo. Sí, yo me lo gasto todo. Ah, entonces sí tiene buen manejo el dinero. Porque si lo guarda, no lo está manejando. Buen manejo del dinero. Por eso se llama medio circulante. Porque tiene que circular. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? No sé, quisiera como... Como ser más honesta, como ser más auténtica. No, momentico, momentico. Es que eres deshonesta. Pues a veces. A veces soy deshonesta. Como todo político. Pues como todo no, como la gran mayoría. A veces soy deshonesta. Bueno, qué bueno que hoy tomó la decisión de cambiar. ¿Qué más vas a cambiar? Ya no anoté más. ¿Hay culpas, remordimientos? Sí, lo que pasa es que yo... Yo fui víctima de abuso sexual. ¿Yo qué? Yo fui víctima de abuso sexual. Bueno, tico, espere, yo escribo eso. ¿Qué edad tenían más o menos cuándo eso? 23. 22, 23. Listo. ¿Estabas drogada o estabas alicorada? Estaba borracha, sí. Entonces, no es... Ahí sí que es cierto que estabas fuera de sí. Ahí sí le creo. ¿El licor no es buen amigo? No. Listo. Ay, también quiero dejar de tomar medicamentos. Ah, es que cuando ya esté bien para acabar tomar medicamentos. Sí, o sea, quiero dejarlos todos. Ah, los quiere dejar. Yo pensé que los quería quitar. Los quiero quitar. Ah, ojo con lo que dicen. Los políticos tienen que ser muy claros en lo que dicen. Sí. Si no, no. Yo no puedo quitar medicamentos. Empezando porque ni quiera soy psicólogo. Pero sí le puedo ayudar a quitar las causas, los motivos por los cuales usted toma medicamentos. Y cuando usted se sienta bien, usted misma dice, yo para qué me tomo esto, si yo estoy bien. Es que usualmente cuando me pasa eso, luego de que dejo los medicamentos, me entra una crisis horrible y me tocó hospitalizar. Sí, pero es que entendamos algo. Pero yo tomo café para explicárselo. Bueno, ya voy a empezar la explicación. Usted tiene un pequeño laboratorio bioquímico a nivel orgánico. Ese laboratorio produce endorfinas. Ese laboratorio produce todo lo que usted necesite para la salud de ese cuerpo. Él mismo fabrica eso a partir de hierbas, a partir de vegetales, a partir de papas, carnes, pescados, lo que usted coma. Él procesa todo eso y produce los medicamentos naturales del organismo. Si usted se corta, él es capaz de producir el selle para sanar eso. Si a usted le entra un virus, él tiene defensas naturales. Pero ahora sí, vamos a los medicamentos. Tomemos un medicamento cualquiera, sin decir nombres. Usted sabe que es un producto químico y a veces son fuertes, potentes. Cuando el medicamento entra al organismo, el organismo no lo toma como algo amigo. El organismo lo toma como unos químicos que entraron. Y trata de defenderse de esos químicos. Y empieza a producir orgánicamente neutralizantes. Porque él analiza esos químicos. Se echen a alta velocidad con el cerebro. Y empieza a producir lo contrario a ese medicamento. A neutralizarlo. Supongamos que usted toma el medicamento todos los días durante un año. Vamos a hacer un suponcio. Un supositorio imaginativo. Su organismo ya sabe que tiene que producir diariamente determinada cantidad de elementos químicos naturales para neutralizar ese medicamento que va a entrar al organismo. Y empieza a producir determinada cantidad de determinadas sustancias. Supongamos que usted hoy cortó de golpe el medicamento. De golpe. El organismo no sabe que usted tomó la decisión de cortar de golpe el medicamento. Y él hoy sí produjo las sustancias neutralizantes. Las produjo. Y resulta que el medicamento no entró. Y mañana tampoco entró el medicamento. O sea que su organismo empieza a tener exceso de antimedicamento. En ese momento el organismo tiene que tomar una decisión rápida. Uno. Expulsar eso que él está produciendo. Porque ya no lo necesita. Dos. Como se está autointoxicando con lo propio que él hizo. Y no llegó el neutralizador. Que era el medicamento. Entonces tiene que empezar a producir unas sustancias que neutralicen esas. Es como un efecto rebote. Y se demora unos días en producir las sustancias para neutralizar las mismas sustancias que él produjo antes. Porque ya no entró el medicamento. Eso se llama crisis curativa. Y demora unos días o semanas en el cuerpo adaptarse nuevamente al no medicamento. Así como se tuvo que adaptar al medicamento. Eso es natural. Eso es normal. Crisis curativa. ¿Me hizo entender? Lo mismo pasa con el cigarrillo. El organismo empieza a producir unas sustancias para neutralizar esa nicotina. Y los químicos que trae el tabaco. Y supongamos que tú dejaste el cigarrillo de golpe. Ya. El organismo mañana se empieza a autointoxicar con las sustancias neutralizantes de nicotina que él está produciendo. Es natural. Viene un proceso de adaptación. Crisis curativa. Eso es normal. Si uno sabe que eso se va a producir, uno espera que ese tiempo pase y el organismo se vuelva a adaptar. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues volviendo como al sentimiento de culpa, lo que pasa es que al señor le dieron como ocho años de cárcel. Y eso me ha hecho sentir muy culpable. ¿A cuál señor? Al que abusó de mí. Listo. Primero que todo, él abusó de una persona que estaba bajo efecto del licor. Que no era plenamente consciente. O sea que actuó contra la voluntad del sujeto, en este caso usted. Él está respondiendo por ese acto. O sea que, en este caso, la víctima se siente culpable. Síndrome de Estocolmo. ¿Y por qué culpable? No sé. De verdad, como que no sé explicarlo porque no lo entiendo muy bien. Es que las leyes usted no hay que entenderlas. Usted estudió fue política, no leyes. Y esa es la ley del universo. Él actuó indebidamente. Supongamos que lo hubiera embarazado. Vamos a hacer un supuesto. La embarazó. Entonces ya viene un aborto o nacer un hijo indeseado. Mire todo lo que se deriva de eso. Él con esos ocho años esperemos que aprenda la lección. Claro está que no se demora ocho. Él sale antes. Pero eso fue algo que él hizo. Yo no voy a poner eso aquí porque lo voy a poner. Usted acaso fue la culpa. Claro está que usted se excedió en el licor y usted sabe que es cierto. Sí. Y ahora me va a prometer que no lo vuelve a hacer. ¿Qué? ¿Tomar mucho? No, tomar nada. ¿Cómo que mucho? Es que si toma poquito, también arriesga a tomar mucho. Porque una vez que tome poquito, ya usted se va desinhibiendo. Y termina tomando mucho. No, lo mejor es que no tome. ¿Y para qué necesita tomar para nada? No, pues yo no tomo hace como un año. ¿Por qué? Pues por los medicamentos y todo eso. ¿Y todo eso? ¿Y qué es todo eso? Los medicamentos sí me lo dijo. Pero todo eso no me lo ha dicho todavía. ¿Cómo que empeoran mi depresión? ¿A mí? Está convencida que es mi depresión. La depresión. Eso sí, no le siguen enviando al cerebro ese mensaje de que esa depresión es suya. Y como que al otro día me siento súper mal. Claro. Eso llama guayabo o resaca. Si no, lo mejor es que no. Entonces no. No, no, lo mejor es que no. Ya lleva un año sin. Ya completa los 65 años que le faltan. Sin tomar. Eso le falta. Y quiero que me dejen de temblar las manos. Quiero dejar de tartamudear. ¿Tartamudear? ¿Y a qué horas tartamudea? De noche dormida. Porque despierta hablando conmigo no a tartumediado ni una sola vez. No, no. Me pasa a veces. Exacto. Pero yo también a veces. Es que eso es normal. A veces a uno se le pega la lengua. Pero en este momento llevamos. Es que a mí antes no me pasaba eso. Ah, no. Es que siempre hay una primera vez. Ahora miramos por qué. Pero usted no tartamudea. No vuelva a decir a su cerebro que usted es tartamudea. Vea, ya tartamudea fui yo. Que usted es tartamuda. Vea lo que me pegué yo ahora para decir desinhibir. Tuve que tomar impulso para poderlo decir. Eso es normal. Pero si se le dice a su cerebro, ¿soy tartamuda? O termina tartamuda o termina muda. Eso me hace sentir más insegura para hablar en público. Ah, no. Es que eso se lo quitamos ahora. Eso termina hoy. ¿Qué más vas a quitar hoy? Mi timidez. Mi. Es suya. La timidez. Ay, eso sí. Yo le quito ese mi porque se lo quito. Timidez. Como que me cuesta mucho iniciar una conversación. Y como me cuesta mucho hacer amistades. Ah, es que todo lo que va le cuesta. Si a usted le gusta un reloj, no le lo regalan. Le cuesta, pero usted lo consigue. Si a usted le gusta unos zapatos, no le lo regalan. Le cuestan, pero usted los consigue. Igual aquí. Es que todo lo que va le cuesta. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Nadie. Ah, se murió una amiga hace poco. ¿Cómo llama? Rosa Dernal. Listo. Una abuela, un abuelo. Mi abuelo se murió cuando yo tenía como nueve años. ¿Cómo se llama? Rito Lejo Espitia. ¿Rito Lejo? Sí. ¿No tenía tocayos o sí? Creo que no. No, no tiene tocayos. Acabamos de que sí. Sus tíos sabemos que no tiene tocayos. Bueno. ¿Alguna abuela? No, mis dos abuelas están vivas y por parte de mamá no tengo abuelo. Listo. Entonces vamos a comenzar. Hagamos una pausa en la película. cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida, niña o grande, triste o con miedo, enojada o abuso. Uno. ¿Empecé a hablar ya? Sí, ya estás recordando algo, puedes empezar ya. Cuando me mudé a vivir a Inglaterra, tenía mucho miedo y me sentía muy sola. Me sentía muy triste, me sentía como abandonada, no lograba adaptarme. Y el tiempo que duró ya no fue nada satisfactorio para mí, me costó mucho. Claro, claro que costó. Uno, otro idioma. Dos, otra cultura. Tres, una realeza. Cuatro, ¿con quién estaba viviendo usted? Solo. Imagínese cómo no le iba a costar. ¿Usted sabe cuánto demora adaptarse a eso? No, ¿cuánto? Mínimo, mínimo tres años. Usualmente cinco. ¿Cuánto tiempo estuvo? Siete meses. Ah, no, 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 no. Es que ni siquiera el tiempo de un bebé. ¿Usted sabe que un bebé para adaptarse demora nueve meses? Sí. No, no, no. Usted lo que hizo fue un paseo. Que le costó, sí, es que todo pasó en Inglaterra cuesta. ¿Y cómo no iba a estar sola si estaba sola? ¿Y cómo no iba a sentirse desadaptada si estaba hasta en otros climas, estaciones? ¿Y el reloj Big Ben ahí en Londres? ¿Y el Palacio Buckingham? No, 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 es que eso es normal. ¿Qué fue hacer allá? ¿Qué? ¿Y qué fue hacer? ¿Estudiar? ¿Estudiar? Fui a hacer un semestre de estudios europeos. Eso es todo. ¿Y ya lo hizo? Ya se formó una idea, más o menos. Porque en seis meses no alcanza a conocer a los europeos. Es cierto. Entonces ahora, vamos a otro momento al que te lleve la mente. Uno. Un día yo iba a ir a la feria del libro cuando estaba en el colegio y necesitaba dinero para comprar libros. Y mi papá me trató muy mal, me trató muy mal, me humilló, no me quiso dar el dinero para comprar los libros y yo tuve como un ataque de rabia muy fuerte y lo insulté y le tiré un bolso por la cara. Y salí a la ruta llorando. Y salí a la ruta llorando. ¿Sabes por qué él no te dio el dinero para los libros? Es que él usualmente es muy humillativo. Ah, ¿usted ya lo sabe que es humillativo? O sea, que para usted no fue nada nuevo lo que sucedió. No fue nada nuevo, pero yo tenía mucha ilusión. Ah, ¿ya usted sabía lo que iba a pasar? No tanto. Ah, no tanto, pero si un poquito ya lo sabía. Sí. O sea, que él es así, humillativo. Entonces, una persona que es humillativa, ¿cómo se comporta? Humillativamente. Una persona que es cantante, ¿cómo se comporta? Cantando. Una persona que es buzo, ¿cómo se comporta? Buceando. Una persona que es humillativa, ¿cómo se comporta? Humillando. ¿Usted ya sabía que él es así? Ese fue el papá que le tocó cuando repartieron papás. ¿Todo lo perdonamos? ¿Señor? ¿Lo perdonamos? Sí. Sí, perdonamos, es humillativo, le es así. Él hoy era pedido ser cariñoso, amable, sexy, sensual, romántico, pero no. Es humillativo. Así nació, así lo hizo la abuela. Es que la abuela lo hizo de noche, al oscuro. A lo mejor si lo hubiera hecho de día, en pleno sol hubiera sido distinto. Entonces, perdónalo. Además, usted sabe que él es un esqueleto forrado en piel o no. No. ¿No? Él no es un costal lleno de huesos por dentro. Sí. 206 huesos tiene. Si quiere, cuéntenos, 206. Y no tiene un montón de tripas por dentro. Sí. Y no tiene caque en el colon. Sí. Y no tiene orina en la vejiga. Sí. Entonces, ¿cómo se va a comportar? Un costal de huesos con tripas por dentro, caque en el colon, orina en la vejiga. Antes se portó muy bien. Entonces, perdonemos ese costal de huesos. Bueno, perdonemos los que pa' qué. Entonces, ahora, donde estaba el costal de huesos, coloca algo bonito, algo feliz. Puedes poner una playa. O puedes colocar una noche llena de estrellas y un arco iris de luces de colores bien bonito. O puedes colocar una muñeca grande imaginaria. ¿Qué colocaste? ¿Qué colocaste? Colocé una playa. Ah, es una belleza. Mar. El mar. Tú sabes que mar tiene tres letras. ¿Y sabes lo que significan las tres letras? M-A-R. Significan mejor amar que rencor. Mejor amar que rencor. M-A-R. Entonces, coloca un mar bien bonito. Y ahora, con esa playa tan bonita, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mar. Ayer, mi hermana me dijo que era muy infeliz en su carrera, que nada le salía bien, que no se sentía para nada bien y ella estaba llorando mucho. Entonces, me sentí muy mal, me sentí muy triste por ella, porque yo siempre quisiera que ella estuviera feliz. Y, pues nada, me sentí muy triste. Me sentí como sin poder para ayudarla. No, sí la puedes ayudar. Primero, ¿qué carrera estudió Nicole? Ingeniería mecánica, está en primer semestre. Imagínate, primer semestre. Primer semestre. O sea, que es primeriza. Sí. No, ella todavía no sabe lo que es la ingeniería mecánica. Está apenas en el periodo de adaptación de bachillerato a ingeniería. No, no, no. Ella necesita también un proceso de adaptación de mínimo cinco años. Sí, cuatro años dura la carrera. Exacto. Más un año de adaptación después, viendo a ver qué se ponía a hacer. No, 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 no. Y supongamos que no sea esa. ¿Qué problema hay? Yo empecé en ingeniería eléctrica. Aurelio, ¿y qué? ¿La terminó? No la terminé. En el primer año me echaron de la universidad bolivariana. Aurelio, ¿y por qué lo echaron? Perdí cuatro materias. Aurelio, entonces usted se volvió infeliz. Oiga, ¿estáis que infeliz? Usted no ve cómo me río. Simplemente no era por ahí la cosa. Era por otro lado. Y el universo me estaba mostrando que no era por ahí. Aurelio, entonces usted quedó odiando a la universidad bolivariana. ¿Y por qué? Si el que perdió la materia fui yo, no la bolivariana. No, no. A usted le faltó darle consejos a su hermana. Dígale, es que esta pena está empezando. Esto es una primeriza. Usted empieza a leer un libro y ya sabe cómo va a terminar el libro. No. Usted sabe si el libro está bueno o malo, es cuando lo termine en la última hoja. Pero al principio, apenas empezando los primeros párrafos, usted no sabe cómo va a estar. Uno ya sabe cómo aconsejar a su hermana. Y remata con un abrazo. Pero un abrazo cariñoso. Porque un abracito le doy yo. No, abracito no. No, denle un abrazo de oso cariñoso meloso. Ok. Ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Uno. Cuando estaba en el funeral de mi amiga Rosa, mi exnovio llegó de la mano con otra chica. Qué buena noticia me diste. Qué buena noticia. Aurelie, ¿por qué buena noticia? Yo le pregunto, en ese momento usted tuvo un desengaño. Sí, porque en ese momento estábamos hablando. Claro, tuvo un desengaño. Es que yo me di cuenta ahí mismo que usted tuvo un desengaño. Qué buena noticia. Aurelie, ¿por qué es buena? Se lo voy a explicar, porque es buena. Imagina que estás en el desierto y sales al agua fresca de un manantial. ¿Te alegras? Sí. Muy bien. Supongamos que estás en la pobreza y sales a la riqueza. ¿Te alegras? Sí. Muy bien. Supongamos que estás en la enfermedad y sales a la salud, al bienestar. ¿Te alegras? Claro. Claro. Supongamos que estás en la oscuridad y sales a la luz. ¿Te alegras? Sí. Ahora voy con la pregunta. Supongamos que estás en un engaño. No te has dado cuenta que estás en un engaño. Y sales al desengaño. ¿Te alegras? Pues en el momento no sentir alegría, pero si algo... Porque no lo entendiste. Si lo hubiera entendido, te hubiera alegrado que saliste del engaño. Pero vamos a hacer un suponso imaginativo, un supositorio virtual. Vamos a suponer que usted no ha salido todavía del engaño. Y supongamos que formaste relación con esa persona. Y un día yo pasé por donde ustedes vivían y escuché una conversación entre dos hombres. Oye, Manolo, aquí en el barrio hay renos. Pancho, ¿cómo así que renos? Usted no sabe dónde estamos. Estamos en Bogotá. Renos es en Finlandia, Groenlandia, norte de Canadá. Eh, Manolo, yo vi un reno, se tiene unos cuernos muy grandes. Pancho, dígame la verdad, usted está fumando marihuana. Está teniendo alucinaciones. Todavía insiste que vi un reno aquí en Bogotá. Sí, sí, yo lo vi, tenía cuernos. ¡Dalo, allá va, allá va, allá va! ¡Míralo, mira durante que volteé a la esquina! Pancho, hable pasito. Eso no es un reno. Eso es doña María Camila. Lo que pasa es que aquí la conocemos todos como la cornuda. Lo que pasa es que ella no sabe, ella no sabe, pero su compañero le pone los cuernos. La única que no lo sabe en el barrio es ella. Imagínate, usted con esos cuernos para subirse a Transmilenio. Ese Transmilenio es lleno de gente y usted con los cuernos bregando a la comodad. Y si Transmilenio no cierra la puerta, no arranca el bus. Y esos cuernos enredados en la puerta. Entonces, imagina qué pena, qué humillación. No, no, siquiera salió a tiempo el engaño. Ahora cuente eso con alegría. Cuando le pregunten por un momento feliz, cuente ese momento. Y ahora hacíamos lo de Rosa. Rosa realmente no murió. Lo que murió fue el costal con huesos que tenía Rosa. Y ahora Rosa se va a poder comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Y te va a mostrar cómo. Te va a hacer algunas preguntas, pero no me respondas vocalmente. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gusta la playa? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Esa es la manera como Rosa se va a comunicar contigo. A través de tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Y lo que Rosa te dice en tu mente, repítelo para que quede grabado. Siento que me está diciendo como bien china. Estoy bien china. Rosa, voy a aprovechar esta comunicación para hacerte tres preguntas. Voy con la primera. María Camila, ¿es linda o es fea? ¿Qué dijo? Linda. ¿Es inteligente o es tonta? Es inteligente. Ahora voy con la tercera pregunta. ¿Ese día del funeral de tu costal con huesos, te enteraste de lo que sucedió con un exnovio que tenía María Camila? No. Pues ese día tuvo María Camila un desengaño. Porque su exnovio llegó de la mano con otra persona. Tú que ya pasaste por aquí, tú que ya estás en la dimensión espiritual, que ya terminaste tu ciclo, ¿qué le aconsejas a María Camila? Que no le ponga cuidado a eso. Exacto. Entonces, grabarle eso en la mente y en el corazón a María Camila. Yo voy a leer lo que escribí con María Camila, a ver qué le aconsejas en cada punto. Quiero subir mi autoestima. Muéstrale a María Camila lo guerrera que ha sido. Lo luchadora, lo campeona, lo bonita, lo inteligente. Y súbele bien alto la autoestima. Hasta el cielo o un poquito más arriba. Tú que la conoces. No estoy pensando nada. Listo. O sea que ahí no te aconsejó nada Rosa. Entonces, pregúntale tú lo que quieras a Rosa, porque esa pregunta le hice yo. Pero mira, a ver qué le quieres preguntar a Rosa. Que sí voy a poder dejar de fumar. Lo que Rosa te diga en tu mente, repítelo. Que entonces me tocaría dejar de ir a la chaza. Perfecto. Ahora te explico lo que acaba de decir Rosa. Eso tiene una explicación. Cuando terminemos la comunicación con Rosa te lo explico. ¿Qué mal le quieres decir a Rosa? Que sí vale la pena seguir enamorada de mi exnovio. Esa pregunta está buenísima. Repite la respuesta. Repite la respuesta. Ella me está diciendo como que no. Pues que ella lo quiere mucho, pero que no. No. No es. Mi abuelo decía, toro ladrón no olvida el portillo. Hablando pues de fincas. Cuando el toro descubre por dónde está el portillo del alambrado, tira siempre para ese portillo. Si él ya te puso los cuernos desde ya, ¿quién garantiza que después no? Nadie. Nadie. O sea que Rosa tiene razón. Que ella lo quiere, pero no es para ti. Listo, pregúntale más. Quisiera saber si ella ve como las capacidades en mí para terminar mi maestría. También está buena la pregunta. Dice que sí. Listo. Vamos con la siguiente. No se me ocurren más preguntas. Entonces dile a ella qué te quiere decir, porque también es posible que ella te quiera decir algo. No. Pregúntale que si por ahí está tu abuelo. No. Siento que no. No está. Bien. Entonces despídete de Rosa para que siga su proceso. Y vamos a otro momento al que te lleve tu mente. Otro momento en el que te hayas sentido mal. Uno. Cuando me estaba portando muy mal en mi casa, estaba tomando mucho, siempre llegaba borracha. Y mi mamá me dijo que ya no podía esperar como para que yo me fuera de la casa. Y eso me hizo sentir muy mal y esa fue la primera noche que me corté. Ah, porque yo me corto. Entonces. ¿Y para qué cortas a tu costal con huesos? Para manipular. No, porque nadie se da cuenta. Pero tu cuerpo sí. Mira. Tú eres un espíritu que en este momento tiene a su cargo millones y millones de células. Incontables. Las células que tiene ese cuerpo. Y todas dependen de ti. Y cada célula tiene vida propia. Cada célula si tiene hambre busca el alimento. Si tiene un ataque de elementos exteriores al cuerpo, busca defenderse. Cada célula. Y todas dependen de ti. Cuando estás cortando, no estás cortando tu espíritu. Es incortable. Pero sí le estás haciendo daño a ese vehículo. A ese cuerpo. Que te ha servido hasta ahora para ir a donde quieres. Para expresarte. ¿Le pides perdón a ese cuerpo por haberlo hecho? Pues supongo que sí. Muy bien. Toye también voy a suponer que sí. Dentro de 65 años tendrás que devolver ese cuerpo a la tierra. De donde vino. Lógico. Ya va a estar muy arrugado. Deteriorado. Es normal. Pero que ojalá no esté deteriorado por cosas que tú misma le hayas causado. Para que te sirva bien hasta el último momento. Entonces, ¿te perdonas a ti misma por haberlo hecho? Sí. Entonces, ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Uno. Dos. Tres. Cuando terminé con un novio y me di cuenta que las dos semanas ya estaba con otra persona. O sea, que tuviste otro desengaño. Pero en este caso fue desengaño post. El otro fue desengaño ante. Este fue post. Sí. Pero usted es muy de buena. Usted es muy afortunada. Usted tiene una estrellita en el cielo. Tiene una estrellita en el cielo. Entonces, ¿quiere cerrar ya ese capítulo? No le gaste el más corriente. No justifica. Sencillamente ese no era. No era tu futuro compañero de vida. Pasa la hoja en el diario de tu vida. Y si quiere le ponen el título de esa hoja. El que no fue. Sí. Entonces, ahora coloca algo bonito donde estaba el que no fue. Un bosque. Listo. Una belleza. Entonces, ahora con el bosque tan bonito, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Cuándo perdí microeconomía en la universidad? ¿Perdiste qué? Microeconomía. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Yolén? Me sentí muy mal. Me sentí muy culpable. Me sentí como haciéndole perder el dinero a mis papás. ¿Papás? ¿Y es que usted cuántos papás tiene? A mi mamá y a mis papás. Pero yo le pregunto. Se lo va a preguntar alguien que perdió cuatro materias. Yo. Y que perdió una materia que fue la que más me humilló. Física. Aureli, ¿por qué? Porque física ha sido la materia que más me gusta. Ha sido la materia que yo he considerado que sé. Y que me hubieran rajado en física. Eso me dolió. Pero, vamos a ver si realmente perdiste un semestre. Un semestre tiene 180 días. Pero esos 180 días tienen 180 noches. Y cada noche dura 8 horas. O sea, la tercera parte de un día. O sea, que esos 180 días, 90 fueron de noche. No los puedes contar como perdidos, porque usted igual tenía que dormir. Así estuviera ganando microeconomía o no. Tenía que dormir. No los puede contar. Resulta que esos 180 días tienen la Semana Santa. Que es una semana que tampoco puede contar diciendo que la perdió. Que tiene que ver Semana Santa con microeconomía. Nada. Resulta que esos 180 días tienen sábados y domingos. Que usted no tenía que ir a la universidad a estudiar. No me diga mentiras. Y menos macroeconomía. Está bien que saque disculpas. Pero no me cuente los sábados y domingos. Y resulta que cada semana tiene dos días que no se trabajan en la universidad. Sábado y domingo. Y resulta que el semestre tiene 27 semanas. O sea, que son 27 sábados y 27 domingos que no puede contar. Y tampoco puede contar el 20 de julio ni el 7 de agosto. Porque tampoco tiene que ir a la universidad. No me diga mentiras. Conclusión. Hábleme con sinceridad. Dígame cuántos días cree usted que perdió. Por haber perdido macro o microeconomía. Nada. Como 30. ¿Cuál es 30? Bueno, supongamos que han sido 30. Que no creo. Pero supongamos que han sido 30. Dígame la verdad. Realmente los perdió. No se le quedó nada, nada, nada de lo que el profesor dijo. No. Listo. Sencillamente esa no era tu materia. Esa era materia para economistas. No para políticos. Entonces, por una materia que era para economistas, una futura política reconocida se va a sentir mal. No sé. No, no. Mire. Pues es importante aprender de todo, ¿no? No, no. De todo tampoco. Yo que tengo que ver con maternidad de gallinas. No maternidad de gallinas que lo aprenda un zoologo. En el bachillerato nosotros teníamos una definición. Decíamos, el bachillerato es un gran océano de conocimientos, pero con un milímetro de profundidad. Es cierto. Igual aquí. Sencillamente esa no era tu materia. Y entonces yo le pregunto, ¿cuántas materias ganó? Ganó siete y perdió una. Y por una que perdió va a despreciar siete que ganó. No. No. No, ya está muy de acuerdo usted y yo. Entonces, retirarse la tristeza. No la necesita. ¿Para qué la va a guardar? ¿De qué le sirve guardar eso? No. De nada. Y usted como política futura reconocida, usted va a tener que aceptar que en ciertas batallas políticas usted va a perder. Pero va a ganar otras. Vea, tomemos el ejemplo de un gran general francés, Napoleón. Le voy a contar bien resumido la vida de Napoleón. Napoleón, cuando estaba pequeño, era gordito y bajito. Y cuando estaba en la escuela le hacían bullying. Se burlaban de él y le pusieron un apodo. Le decían Napito. Porque era gordito y bajito. Napito. Cuando Napito terminó la primaria y pasó al bachillerato, pues ya había crecido un poco. Pero si seguía siendo gordo y bajo. Pues le cambiaron el apodo. Ya no le decían Napito. Le decían Napo. Cuando Napo terminó el bachillerato, quiso ser militar. Y entró a la academia militar francesa. Y viendo que él era gordo y bajo, le sugirieron que él era bueno para manejar cañones. Porque los cañones son gorditos y bajitos. Y allí, poco a poco, en la artillería, él se fue destacando como un gran líder. Como todo un león en las artes marciales. Y poco a poco, Napo fue progresando, ascendiendo en el ejército. Porque demostraba ser un león para la estrategia militar. Y llegó a ser general. De general, como el apodo era Napo, le dijeron Napo. General Napo. Pero recuerda que él se destacó como todo un león en la estrategia militar. Entonces, ¿cómo crees que quedó el apodo? Napoleón. Pues resulta que un periodista, entrevistando a Napoleón, le dijo general. Ya sabemos que usted se destacó en las artes marciales. Pero díganos, ¿cuál fue el éxito? ¿A qué debe usted el haber ganado la guerra? Y él le contestó, muy sencillo. Primero, la guerra a costa de batallas. La guerra la gana el que gane la última batalla. Y yo gané la última. Por lo tanto, yo gané la guerra. Y, además, yo pasé por mi vida llevando solo la buena parte de lo que a mí me sucedía. La mala parte a mí no me interesaba. Eso era lastre, eso era basura. Solo me interesó, de todo lo que hice, la buena parte. Ahora sí sabes ya por qué lo conocen con el heredal Napoleón Bonaparte. Pues toma como ejemplo la vida de Napoleón. Lleva tú, a través de tu vida política, solo la buena parte de lo que te suceda. Y a lo mejor la historia te conocerá como María Camila Bonaparte. Uno no las puede ganar todas, pero son batallas. Solo al final de tu vida sabremos si ganaste la guerra. Entonces, ahora, María Camila Bonaparte, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal. Ahora, como el sonido falló en determinados momentos, repite lo que dijiste para entenderlo yo. Ok. Una vez que mi papá llegó borracho a la finca y le empezó a pegar a mi mamá y yo por defender a mi mamá me agarré puños con mi papá. Ah, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Usted sabe que los borrachos no saben ni lo que hacen. Usted sabe eso. Sí. Usted sabe que los borrachos dicen muchas cosas que no son. Sí. Conclusión. Ahí teníamos un loco temporal. Porque esa locura se le pasa cuando le pasa el efecto del licor. Tú defendiste a tu mamá. Hay nada que perdonar. Obraste bien. Sí, pero luego mi mamá perdonó a mi papá y mi papá me empezó a tratar muy mal y mi mamá no me defendió. Entonces, a la que hay que perdonar a tu mamá. ¿Perdonamos también a tu mamá? Perdóname a esa vieja. ¿Usted sabe que ya está vieja? Y yo broma, ella estaba enamorada. Y usted sabe que un enamorado hace cosas que después se arrepiente. Y usted sabe que es cierto. ¿O usted nunca se ha arrepentido de lo que ha hecho con enamorados? Sí. Ah, eso es. Su mamá también. Entonces, perdonamos a esa vieja que estaba enamorada. Sí. Perdonémosla. Entonces, coloca algo bonito donde estaba la enamorada. Un prado verde. Es una belleza. Entonces, ahora con ese prado verde, ve profunda otro momento en el que antes te sentiste mal. El día que intenté suicidarme. Me parece muy bien que te hayas sentido mal. ¿Te perdonas por eso? Sí. Pues perdónate por eso. Y procura no volverlo a hacer. Ahora coloca algo bonito donde estaba ese episodio. Usted me cayó bien. Le va a regalar algo bien hermoso para que ponga en ese espacio. Lo más lindo que usted sepa imaginar. Le va a regalar una foto mía. Entonces, ¿qué vas a colocar? Una noche estrellada. Ah, una belleza. Y le pone un arcoíris nocturno de luces de colores. Y lo queda espectacular. Entonces, ahora con algo tan bonito, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal. ¿Cuándo estaba en el psiquiátrico? ¿Era que estaba visitando a alguna amiga allá o qué? Estaba interna en el psiquiátrico y me amarraban mucho. ¿Usted sabe para qué la amarraban? Para que no se cayera la camilla. Para que no me hiciera daño. Exacto. Entonces, los perdonas. Ellos estaban haciendo lo correcto. Les perdónalos. Y coloca algo bonito ahí en ese espacio. Una piscina. Muy bien. Entonces, ahora con la piscina, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal. Un día en el que mi mamá me dijo que estaba muy fea, que estaba muy gorda. Y es que tu mamá sabe mucho de belleza femenina. Es jurado en el concurso nacional de Cartagena. No, pero ella cree que sí. Ah, ya cree. Vean, mi abuelo decía es mejor ser sabio y que crean que soy tonto que ser tonto y dármelas de sabio. Entonces, la perdonamos por metiche y dársela de que sabía mucho de belleza. Sí. Perdonemos a metiche. Ahora coloca algo bonito donde estaba la metiche. Un restaurante. No, como va con un restaurante. Es que bonito un restaurante. Nos lo coloca algo más bonito. Sí, uno bonito. No, entonces... Una cabaña. ¿Cómo que va a cambiar la foto mía por un restaurante? Ahí sí me estoy humillando. No. No, no, coloca otra cosa bonita. Entonces, una cabaña. Eso sí está bien. ¿A la orilla del mar? No, en el bosque. Toda una cabaña en el bosque con chimenea. ¿Con quién qué? Con chimenea. Para cuando esté haciendo frío salga el humito. Listo. Toda una cabaña en el bosque con chimenea. Que muy bonita. Ahora, con una cabaña tan bonita, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Cuando llegué del psiquiátrico y me di cuenta que me habían botado toda mi ropa y mis zapatos. ¿Y es que creían que eso estaba contaminado? No, es que piensan que me he visto muy mal. Entonces botaron toda mi ropa para comprarme nueva al gusto de ellas. ¿Al gusto de quién? Decime quién botó la ropa. Mi tía y mi mamá. Quiero hablar un momento con tu mamá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Zulay, te saludo. Lo que me está diciendo tu hija es cierto. Te le tiraste a la basura la ropa. Sí. ¿Cómo que sí? ¿Por qué? Porque se viste como un indigente. ¿Y es que la ropa es harapienta? Sí. Un momentico. Y entonces los blue jeans azules, todos rotos que venden en almacén y los venden como nuevos y muy costosos son de mendigo. Sí. ¿Ah, sí? Bueno, es cierto. Donde mi abuela me hubiera visto a mí vestido con unos blue jeans, mi abuela me hubiera mandado a tirarse a la basura. Pero es que han cambiado las épocas. Zulay, ya la juventud no piensa como pensábamos usted y yo. Imagínese, Zulay, que usted y yo cuando estábamos niños jugábamos a los dinosaurios. No, ya después los niños jugaban a los caballitos y ya hoy juegan a los celulares. eso va cambiando Zulay. Las épocas son distintas. Hagamos una cosa, Zulay, vístase como nos vestíamos en otra a la antigua y salga donde haya muchachos jóvenes universitarios y pase por ahí y dígame cómo la miran. Mientras yo tomo café hagamos ese ejercicio psicológico. Vístase como se vestían ustedes a la antigua con esos sombreros, zapatos negros, altos, gruesos, esos vestidos casi hasta el piso, esas enaguas y camine por donde haya jóvenes universitarios. Yo tomo café porque quiero ver cómo se ríen esos jóvenes. Hágales pasar en la Zulay. Miren los de reojo y dígame si están riendo. Claro que están riendo. Es que vas a ver esas películas de Charles Chaplin. Así se vestían y pensaban que estaban a la moda muy moderna. Y miren cómo se ve eso y de raro. Conclusión. Le pide perdón a su hija por haberle dañado la ropa. No. ¿Cómo que no? Vea, el chamuco, el diablo, le mete dos semanas de candela en el infierno por haberle quemado la ropa a su hija o por haberla tirado a la basura. Entonces le pide perdón. No, yo sé que ya no se arrepiente. Entonces la perdonas tú. Sí. Entonces perdónala tú para que se libre de ese infierno. ¿Qué más le vas a perdonar a esa metiche? Sí. Mira a ver qué más le perdonas hoy. Aprovechando que en el cosmos están celebrando el día internacional galáctico del amor y el perdón. No creo que de lo que hemos hablado ya le he perdonado como todo. Muy bien. Entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. No sé. A veces se te ha salido la rabia. Una vez con mi ex no voy a cuando me escribí a las 10 de la noche. ¿Con qué? ¿Se le salió la rabia? Sí. Usted como política sabe que si algo se sale es porque estaba adentro porque si no estaba adentro entonces ¿cómo se sale? Conclusión usted tiene rabia. Entonces ¿retiramos esa rabia de una vez? Sí, como que fui construyéndola por mucho tiempo. No, no, entonces retirémosla. Usted sabe que si se le salió es porque estaba adentro. Sí. Entonces observa si salió por completo. Sí. Ah, listo. Entonces ahora en ese espacio que quedó libre coloca cosas bonitas. y vamos a lo de hablar en público. Vamos a lo de la timidez. Timidez es una expresión que se formó con dos palabras. Originalmente era te medís, te comparás. Porque usted no siente timidez si es la única habitante en una isla del pacífico. ¿Qué timidez va a sentir si no tiene con quién compararse, no tiene con quién medirse? Entonces la palabra timidez viene de te medís, te comparás. Pero yo pregunto ¿para qué te medís, para qué te comparás con otros? ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más moco en la nariz, usted tiene más mugre en las uñas? ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más caca en el colon? Usted tiene maurina en la vejiga. ¿Qué ganas con saber cuántos huesos tiene el otro? 206, los mismos que usted tiene. ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más pelo en la cabeza? Usted tiene más ideas en la mente. Entonces, ¿para qué te medís, para qué te comparás? ¿Qué ganas con eso? Siento cómo ha dejado atrás como que comparamos y yo, bueno. Espera que el sonido estuvo como a brincos, no se entendió bien, repite. Sí. ¿Qué ganabas al compararte, sí? Al medirte. ¿Por qué? ¿Cómo me siento más atrás a me siento menos? Listo, pero yo pregunto ¿menos en qué? Vamos a hacer un imaginativo, un ejercicio probatorio. ¿Menos en qué? Como menos inteligente. Menos inteligente, listo. Dígame la verdad, no diga mentiras, dígame la verdad. ¿Cómo le parece a usted la inteligencia de una persona que hizo 11 años de estudio de colegio y que además ha hecho un cierto tiempo universitario? ¿Usted no le parece que para eso necesita inteligencia? Sí. Exacto, ya estamos de acuerdo. Y resulta que para medir la inteligencia hay unos test y yo pregunto cuando usted está en una reunión con personas usted les ha pedido a ellos el test de inteligencia. No. Ni se los pida. Donde usted les pida eso la sacan de la reunión. Yo veía esta semana en el noticiero que en el Congreso hay 43 congresistas sin título, sin estudio, 43 congresistas. No tienen título, no tienen cartón. Yo te pregunto, ¿tú tienes algún título? Sí. Estás adelante de 43 congresistas. Estás por encima de ellos, 43. Pero pregunto, ¿para qué te comparas? ¿Qué ganas con eso? Si es que son cosas incomparables. Supongamos que el otro tenga más pecue que en los pies. ¿Usted qué gana o qué pierde con eso? Nada. Supongamos que el cadáver del otro cuando se muera se lo van a comer 15.312 gusanos. ¿Usted qué gana con eso? ¿Qué pierde? Nada. Nada. Entonces, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparas? ¿Qué ganas? Nada. No ganas. Entonces, ¿retiramos la timidez? Sí. Muy bien. Pero ahora te la voy a poner más fácil. Mucho más fácil. Nos vamos a adelantar en el tiempo. Imaginativamente. Porque uno con la imaginación puede hacer todo. Nos vamos a adelantar 100 años en el tiempo. Y observa si esas personas con las que tú te comparabas están. Nos adelantamos 100 años en el tiempo. Mira si alguno de ellos existe. ninguno. Ninguno. Áurel, entonces, ¿qué significa? Que estabas dialogando, que estabas hablando con precadáveres. Áurel, ¿cómo que precadáveres? Claro. La raíz pre significa antes de. Y cadáver no necesita explicación. Quiere decir que estabas dialogando con personas que estaban simplemente en turno para el cementerio. ¿O no? Que unos se van a ir antes que otros se van a ir después que tú. Si eso es cierto. Pero todos van para el cementerio. Son precadáveres. Entonces, te vas a seguir comparando con precadáveres. No, yo estoy de acuerdo con usted. No. Ahora pensemos en alguien que tú considerabas que era muy importante. Me puedes decir el nombre o de un religioso o de un político o de un matemático. Lo que tú quieras. Si quieres el mismo Papa o el presidente de Estados Unidos. El que tú quieras. Ya los... Presencia Márquez. Listo. Ahora yo te pregunto ¿la caca de García Márquez olía a perfume? No. ¿Los orines de García Márquez eran agua bendita? ¿Serías capaz de echarte una bendición con la orina de García Márquez? No. ¿El cadáver de García Márquez se lo comieron gusanos, sí o no? Sí. Entonces, ahora sí pregunto. ¿Te vas a seguir comparando con él? ¿Para qué? Si tu caca huele a lo mismo que la de él. Sí. ¿O no? Sí. Exacto. Entonces, ahora sí retira por completo la timidez. Y como unido a la timidez iba el temor a hablar al público y te acabas y te acabas de dar cuenta que el público son todos precadáveres, ya puedes también retirar ese temor que tenías de hablar a precadáveres. Sí. Entonces, retíralo por completo. Total. Si quieres, guardas un poquito para hacer un llavero de recuerdo. O si no necesitas llaveritos, retira todo. Yo estoy de acuerdo con usted, todo. Fuera con eso, todo. Ahora vamos a la depresión. Permite que tu espíritu te lleve al origen la causa de esa depresión que antes tenías. mi infancia. La infancia. Y resulta que esa infancia ya se fue y no se devuelve. Usted sabe que es cierto. Usted sabe que esa infancia ya solo son recuerdos. Sí. Pero ahora vamos a mirar qué tienes de la infancia. Voy a empezar a hacerte preguntas. ¿Ese pelo largo bonito que ahora tienes es el que tenía la niña? Lo tenía más largo. ¿Quién lo tenía más largo? La niña. Perfecto. Pero la pregunta, independiente del largo, ¿ese pelo que hay en tu cabeza es el de la niña? No. El de la niña lo cortaron y lo tiraron a la basura. O sea, que el pelo no es. Esos huesos grandotes que ahora tienes talla 25 son los del esqueleto pequeño de la niña. No. Es otro esqueleto más grande. Si no es el esqueleto entonces tampoco es el forro de piel. Porque ahora tienes un forro de piel talla 25 y la niña tenía un forro de piel talla 8. No es. Esos dientotes grandotes que tiene en tu bocota son los dientes de la niña. Tampoco. Miremos si por lo menos la sangre observa si alguna gota de sangre que ahora tienes es la de la niña. Tampoco porque los seres humanos renovamos periódicamente la sangre. Entonces mientras yo tomo café observa qué encuentra de la niña. Observa si los zapatos si la blusa busque bien por todos los rincones a ver qué encuentra. Vea no bote corriente que no va a encontrar nada. Ya la niña no existe. Hace rato que la naturaleza la desintegró. Ya no existe. O sea que esos recuerdos que tiene de la niña son recuerdos viejos porque usted sabe que no son nuevos son viejos. Sí. Y ahora con la pandemia del COVID nadie quiere saber de cosas viejas y usted con recuerdos viejos. Si el día de mañana usted quiere un recuerdo lo conseguimos nuevo para estrenar. Pero recuerdos viejos ¿a quién le interesa eso? ¿tú tienes eso a la basura de una vez? Bueno... Tienes eso a la basura y no hay eso. Toda esa depresión que era de una niña que ya ni existe tírenla a la basura. Ahora coloca algo bueno donde estaba esa niña triste. Coloca algo bonito feliz. Todavía mantengo la oferta que le hice hace rato la de la foto mía. porque usted me cayó bien. Usted tiene buena vibración buena onda. Y esa foto mía se la van a admirar sus amigas. Entonces ¿qué vas a colocar hoy que empiezas con recuerdos nuevos? La nieve. Listo. Muy bien. Busca por todos los rincones de tu alma a ver si todavía quedó algo de depresión. para que la retiremos completa. También hay depresión por mi abuso. Ese abuso es suyo. Mi abuso. ¿Estás segura? No. Muy bien. Pero sí, sí es de mío. Pero ahora voy a preguntar. Voy a preguntar. Recuerda que tú eres un espíritu que en este momento tiene un costal con huesos y con tripas. No pierda de vista eso. No pierda de vista que ese costal con huesos y tripas usted lo tiene que devolver dentro de 65 años porque es prestado. Y usted sabe que es cierto. Usted no lo puede llevar. así como Rosa no se pudo llevar el costal con huesos que ella tenía. O sea que lo que abusaron fue de un costal con huesos. Un costal con huesos que ya hoy no tiene todo lo que tenía hace dos años. Las uñas que usted tiene ahora no son las de hace dos años porque las uñas crecen y uno las va cortando. la saliva que ahora tiene no es la que tenía hace dos años. Mucho ya ha cambiado y dentro de 10 años va a cambiar todo porque el organismo renueva periódicamente el paquete celular. conclusión perdonamos a ese esqueleto con costal con huesos que abusó de otro costal con huesos. Exacto, perdonémoslo. Usted es espíritu. Usted es un espíritu que en este momento tiene a su cargo millones de células. Todas dependen de ti. Pero tú eres espíritu. Entonces perdónalo. Y coloca algo bonito en ese espacio que el perdón libera. El Big Ben de Londres. Perfecto. Entonces coloca el reloj Big Ben de Londres. El que está ahí junto al puente. Observa cómo quedó lo que acabas de poner comparado con lo que tenías antes. Es que vamos a mirar lo que tenía antes. Uno, una borracha. Dos, otro borracho. Tres, ese par de borrachos haciendo borracheras. Porque esos estaban haciendo el par de borrachos. Y ahora observa lo que colocaste. El reloj Big Ben. Observa qué diferencia. ¿Cuál te gusta más? ¿Ese par de borrachos haciendo borrachunas? ¿O el reloj? El reloj. Claro, es que es una unita discusión. No hay ni que escoger el reloj. Entonces deja el reloj donde estaba ese episodio con ese par de borrachos. Con esa borracha y ese borracho. Ahora te voy a contar algo del licor que a lo mejor no sabes. Allá en la fábrica de licores tiene unos tanques grandes de acero donde almacenan el licor. Y tienen unos vigilantes, unos ronderos, unos watchmen, como le dicen en inglés, que están permanentemente vigilando que no se suban alimañas a los tanques. Pues una noche le estaban celebrando a Pancho, uno de los vigilantes, el cumpleaños en su casa. Y vinieron familiares de todas las regiones a celebrar. Y trajeron butifarra del Magdalena, a giaco santafereño, bandeja paisa de Antioquia, empanadas caucanas. Oiga, y esa revoltura le cayó mal a Pancho. Por la mañana, cuando hubiera traído a la fábrica de licores, sentía que ese estómago le daba vueltas. La esposa, dice que para que se compusiera, le hizo tomar casi un frasco de aceite de hígado de bacalao. Y usted sabe que eso sabe a pescado podrido. Él se lo tomó con la esperanza de aliviarse, pero fue peor. Cuando estaba ya en la fábrica cuidando esos tanques, se le vino a Pancho tremendo vómito diarreico. No se sabía por dónde botaba más, si por arriba o por abajo. Oiga, y eso cayó al tanque y formó así como una espuma café maloliente en la superficie. Todo ese vómito. Unas cucarachas que sintieron ese olor se subieron y traque, cayeron allá adentro patas arriba. Y usted sabe que cuando las cucarachas caen patas arriba no se pueden poner patas abajo. Pobrecitas, movían las alas, las antenas, tratando de zafarse de ese vómito. Pero fue peor, se hundieron. Una cucaracha hizo mucha algarabía y una rata la escuchó y se subió al tanque. Pancho no la vio, que le iba a ver como estaba enfermo ahí vomitando y cagando con esa diarrea. La rata perdió el equilibrio y cayó al líquido ese. Las ratas saben nadar, ellas nadan en agua, pero en licor. Pobrecita, daba vueltas y topes contra el tanque. Fue tanto el susto que sintió ese animalito que se hasta cagó y se orinó del miedo. Chillaba y chillaba y movía esa cola para todos los lados. Se hundió y se ahogó en ese licor. Pues ya lo sabes. Afortunadamente hoy tomaste una decisión muy inteligente, retirar de tu vida ese licor. Cada que sientas el olor al licor o veas a alguien tomando, inconscientemente te va a venir a la mente la imagen de Pancho allá con esa diarrea, ese vómito, las cucarachas, la rata. Pero hoy tomaste una decisión inteligente, retirar de tu vida esa porquería. Ahora ve profunda a algo más que hoy quieras cambiar o retirar aprovechando que vas a empezar vida nueva. Tus últimos y más felices 65. Quiero dejar de fumar. Quiero bajar de peso. Muy bien. Fumar. Todo va a contar. Unos campesinos cultivan las plantas de tabaco y cuando las hojas están grandes las cortan y las ponen a secar al sol haciendo una rume o pila. Las cucarachas allí en el campo son grandes. Hacen el nido entre las hojas de tabaco. A la cucaracha le sale un huevo por la cola, largo, para que su huevo no se confunda con el de otras cucarachas ella vomita una baba pegajosa debajo de la hoja de tabaco y allí pegue el huevo y el huevo tiene el mismo color de la hoja de tabaco seca. Ratas, ratones, hay en todas partes. Hacen la ratonera entre las ruas de tabaco. La rata es femenina, tiene el periodo. ¿De dónde derrama esa sangre oscura? Entre las ruas del tabaco ¿dónde más va a ser? Es que las ratas no se guían por normas de urbanidad de los bogotanos. Queda en embarazo, se le sube la fiebre, tiene vómito, diarrea, ¿de dónde orinea, caquea y vomita todo eso? Entre las ruas del tabaco. Nacen ratoncitos, pero como la alimentación es tan mala, tabaco, muchos se mueren, se pudren, les salen gusanos ratónicos, se les desprende el pene, se les cae el pelo y ¿a dónde queda todo eso? Entre las ruas del tabaco. Llega alguien un día a llevarse eso en un camión para la picadora, pero como lleva rato manejando, tiene una necesidad fisiológica apremiante, está que se revienta, corre y se esconde detrás de la rume de las hojas de tabaco. Oiga, esa mierda salió hasta con silbido, fétida, eso lleno de moscas. Pero ¿con qué se limpió el culo? Si allí no hay papel de tocador. ¿Con qué? Con una hoja grande de tabaco. Se limpió y luego tiró eso a la rume. Montó eso al camión y se lo llevó. Y allá en la fábrica hacen los cigarrillos con una picadura, alas de cucaracha, huevos de cucaracha estripados, mierda de camionero. gusanos ratónicos. Por eso es que el cigarrillo cuando lo enciendes bota humo, espele humo, porque eso es basura. Pues ya lo sabes. Hoy tomaste una decisión inteligente. Retirar de tu vida esa porquería. A partir de hoy vas a disfrutar tu dinero, tu salud, tu bienestar. Y como el licor tenía mucha azúcar, el licor engordaba. mire que muchos borrachitos son regordetes, barrigones, porque el licor engorda. Tiene mucho azúcar, el alcohol. A partir de hoy comienza a rebajar de peso. Poco a poco, gradualmente. Ahora que empiezas vida nueva, ¿hay algo más que quieras cambiar o retirar? Quiero retirar la ansiedad. Encontremos que la estaba causando. Tu mente profunda lo sabe, tu supraconsciencia. En el fondo la ansiedad era un temor a algo. Observa temor a qué? Por el futuro. Temor al futuro. Mi abuelo decía el futuro no ha llegado y el pasado ya se fue. Lo único que tenemos es el presente. O sea que eso se llama pre-ocupación, que quiere decir ocuparse de algo antes de que suceda. Por eso se llama pre- que significa antes de y ocupación, dedicación. Preocupación es sufrir por algo que todavía no ha sucedido y que no sabemos si va a acontecer. Entonces retiramos esa preocupación, esa ansiedad. Retirémosla. Fuera con eso. Y ahora nos vamos a proyectar al futuro. Tú eres espíritu. Y te puedes proyectar al futuro. Observa en el espejo del tiempo tu vida. Y vamos al momento en el que tienes 40 años. Y observa cómo va tu vida. Míralo en el espejo del tiempo. Me veo en un apartamento bonito. Me veo casada. me veo con dos mascotas. Y ya. Muy bien. Con un buen trabajo. Muy bien. Ahora vamos más al futuro. Vamos al momento en el que tienes 60 años. me veo como en una cabañita. Me veo con muchos sobrinos. Todavía con esposo. muy feliz. Observa si todavía conservas en tu cuerpo algo de esa belleza que tenías a los 25 cuando estabas joven. No. Los ojos. Muy bien. Ahora vámonos al momento en que tienes 80 años. cada ruga de tu cuerpo tiene una anécdota para contar. Observa si tienes la sensación de haber cumplido tu misión. Siento que sí. Muy bien. Ahora ya vamos al final. Al momento en el que ya tienes que soltar ese costal con huesos y tú como espíritu regresas a la luz. Observa si te desprendes fácil. ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo? Me siento tranquila. ¿Ya estás en la luz o vas hacia la luz? Voy hacia la luz. Misión cumplida. Ahora esperemos a ver tus maestros a qué otro planeta te envían a cumplir otra misión como espíritu que eres. Pero por ahora regresa nuevamente al año 2022 al año en el que vas vas a tener 25 años regresa a ese momento. Ahora si estás lista para comenzar hoy el resto de tu vida. sí. Entonces voy a contar de una cinco y abres los ojos bien feliz bien contenta bien alegre bien positiva como si estuvieras viendo mi foto uno te sientes liviana te sientes ligera como tú una campeona dos sigues regresando tres retira cualquier recuerdo que ya no necesites para qué guarda solo lo que consideres te va a servir para esos años que te faltan cuatro prepara que va a despertar la campeona más feliz de todas las positivas sin ningún dolor sin ningún cansancio cinco despierta hola campeona más o menos más o menos cuántos minutos llevas en ese sillón como cinco cinco minutos te equivocaste por muy poquito llevas ciento treinta y cuatro minutos no y qué sensación tienes me siento bien siento como esa pereza que no siente cuando se levanta entonces lista para comenzar hoy el resto de tu vida sí entonces te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas ¿permites compartir la experiencia? sí muy bien entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver ok la grabación la grabación CC por Antarctica Films Argentina